Y antes el porcentaje de inversión en los artistas era más o menos del 30% en un gran evento. Hoy equiparamos la inversión en el pago de artistas en un 50-50, es decir, la producción técnica más o menos un 50% y el recurso para los artistas en un 50%. ¿Esto qué genera? Esto genera la posibilidad de tener más artistas en escena, de tener más proyectos culturales. Hemos aumentado cifras en todas las líneas de cultura. Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Quienique.com? Hoy los saludamos porque vamos a hablar de cultura. ¿Qué es lo que está pasando en Medellín y cómo la administración municipal ha invertido recursos importantes precisamente para este sector? Y hoy invitamos al secretario de Cultura, Álvaro Narváez, precisamente para que nos cuente qué ha pasado con la cultura en la ciudad. Secretario, bienvenido a Quienique. Hola, un saludo. Muchas gracias por invitarme a este espacio que siempre se mueve con la cultura de Medellín y del país. Y bueno, muy contento de contarle al país y a la ciudad todo lo que hemos hecho y todo lo que nos soñamos, incluso para el futuro. ¿Qué ha pasado en este cuatrinio con la cultura en la ciudad? Ustedes tienen un reporte importante de una inversión histórica para este sector y queremos empezar por ahí. Más de 500 mil millones de pesos han invertido durante esta administración para apoyar a esos colectivos que están en el sector de la cultura. Háblenos de eso, por favor. Sí, son 563 mil millones de pesos en estos cuatro años donde ha sido un trabajo de sobrellevar primero una pandemia, no parar nunca en la pandemia, de generar los recursos y las maneras y las estrategias para que el sector cultural en Medellín pudiera existir, sobrevivir. Y ese recurso es histórico, es el más alto en toda la historia de la cultura de Medellín, pero nos ha permitido además llevar estímulos a los artistas, hacer convenios de asociación con las entidades culturales, movilizar a las comunidades para que voten los recursos por cultura, el recaudo más alto en ley de espectáculos públicos en la historia. ¿Usted podría decir, secretario, que durante estos cuatro años se impulsó muchísimo más ese sector de la cultura en Medellín y hubo una transformación porque tuvo más recursos? Pues sabemos que cuando hay más apoyo, pues los colectivos pueden hacer más demostraciones artísticas y demás. Así es, yo creo que tenemos cifras históricas. Yo les cuento un dato. Yo vengo del sector de estar en la participación cultural y antes el porcentaje de inversión en los artistas era más o menos del 30% en un gran evento. Hoy equiparamos la inversión en el pago de artistas en un 50-50, es decir, la producción técnica más o menos un 50% y el recurso para los artistas en un 50%. Esto que genera la posibilidad de tener más artistas en escena, de tener más proyectos culturales. Hemos aumentado cifras en todas las líneas de cultura, sobre todo también una participación más activa de la ciudadanía en todos los encuentros, procesos de formación, en investigación, en memoria y patrimonio y sin duda en los eventos culturales de la ciudad. Esto que ha hecho que la cultura empiece a dejar de ser vista también como un elemento de élite y se convierta en un tejido cultural donde cada ciudadano de Medellín comprenda la importancia de la cultura para sus territorios, para sus barrios, para sus comunas, para su vida personal. Secretario, eso que usted nos cuenta es muy positivo porque estamos cambiando esas dinámicas en la capital de Antioquia y otro de los fenómenos que se han evidenciado acá en las ciudades es que hay más conciertos, artistas internacionales están poniendo más el ojo en Medellín. ¿Eso qué ha permitido en términos de inversión para la ciudad? Sí, es muy importante. En Colombia existe una ley que es la ley de espectáculos públicos que permite que el recaudo de esos grandes conciertos, el 10%, se reinvierta en el sector artístico, en la producción, en la circulación, en la infraestructura física, en los escenarios de las artes escénicas, y hemos tenido el recaudo más alto en la historia. Solo en el año 2022 fueron 12.800 millones de pesos de recaudo de los grandes conciertos, de los conciertos que se presentaban en los teatros. ¿Y esto qué significa? Que ese recurso se reinvierte en la ciudad, en la infraestructura, en la circulación nacional e internacional de artistas, en la producción de eventos, en más inversión y mejor calidad en los eventos. Y es una apuesta sin duda a la dinamización de la economía, creativa de Medellín, demostrando que esa economía creativa no solamente deja recaudo en la ciudad, sino que desarrolla el sector turístico, la inversión y el trabajo que se hace para que todos los sectores económicos se muevan a través de la cultura, es muy importante. Hizo parte del plan de reactivación económica de la ciudad y sin duda le aporta mucho la disminución del desempleo de la ciudad. Para cambiar de tema, y usted me va a corregir porque usted es el que sabe de esto, aquí en la ciudad vemos que hay sectores donde se concentra más esas dinámicas culturales. Por ejemplo, el centro de Medellín tiene muchos teatros, parques del río, creo que ya se está convirtiendo también en un escenario perfecto para esas demostraciones, ciudad del río. Y hablando de ciudad del río, ustedes prometieron un centro cultural. ¿Qué ha pasado con ese centro cultural? Muchos de los que tienen conocimiento de ese lugar se preguntan ¿por qué todavía no está? ¿Qué ha pasado? Y cuéntenos cuál ha sido el avance de esta administración. Hace 20 años alguien planteó hacer un centro cultural ahí y se demoró más o menos 18 años para que una administración tomara la decisión de empezar los estudios y diseños. Nosotros realmente lo que prometimos en el plan de desarrollo era hacer la viabilidad técnica y los estudios. Hoy avanzamos profundamente a eso, a dejar ya los diseños con licencias para que nos soñemos y que la próxima administración lo pueda construir. Pero más que un centro cultural de exhibición, este es un centro de integración de las artes de la ciudad. Va a tener cinemateca, espacios de grabación, de exhibición de las artes, un espacio público donde está diseñado para que los artistas de calle, para que los artistas de circo, para que el cine en el espacio público se pueda vivir. Es un diseño de más de 12 mil metros cuadrados que a mí personalmente me llega nada de mucha felicidad porque nosotros tomamos muchos referentes del mundo e hicimos una apuesta a un diseño de un centro cultural que no fuera excluyente, sino que integrará a todas las artes, incluso servicios bibliotecarios, y se integrará al paisaje. Hoy lo dejamos listo, diseñado, para que la próxima administración empiece su construcción y tengamos en Medellín sin duda el centro de innovación cultural y creativa más grande de Latinoamérica y el más importante del país. La segunda cinemateca del país se construirá ahí y además esa cinemateca sería el único país, Colombia, que tendría dos cinematecas en una ciudad, en un país, perdón, Bogotá tiene la cinemateca, nosotros tenemos una cinemateca, pero sin edificio y ahí quedaría. Podríamos traer artistas internacionales, locales, a crear con grandes orquestas, danza, música, teatro, todo enfocado en crear un espacio para la creación, que es uno de los grandes déficits que hoy el país tiene, espacios donde los artistas tengan las condiciones técnicas y tecnológicas para crear. ¿Usted no cree que puede hacer competencia con el MAM porque sabemos que está cerquita, o por el contrario va a complementar ese lugar que ya por décadas existe en Medellín? Al contrario de lo que pensamos, incluso nos integramos con el MAM. Nosotros más que una sala de cine o más que un espacio vamos a apostarles a la creación desde las artes escénicas, pero también va a tener espacios de exhibición de artes plásticas, de música y de audiovisuales. Será un complemento sin duda. Antes lo que se va a lograr ahí es el desarrollo más grande cultural en dos manzanas de Colombia porque tendrá los edificios más innovadores. Uno el Museo de Arte Moderno porque tiene unas condiciones técnicas y muy especiales y además un centro cultural para el desarrollo de otras actividades. Mejor dicho, por lo que le entiendo, eso va a ser un corredor cultural que incluso llegaría hasta el centro de Medellín porque Carabobo también es peatonal y se puede incluso hasta viajar en bicicleta. Y hablando del centro, también hay un sitio que es ícono para la cultura de Medellín y es el Teatro Lido. Ustedes también estaban en ese proyecto de transformarlo, mejorar las condiciones para que los artistas tengan infraestructura muchísimo mejor para sus demostraciones. ¿Qué ha pasado con el Teatro Lido? ¿Va a estar listo? No sé si de pronto en estos meses. ¿Cómo va ese proceso? El Teatro Lido sin duda es un patrimonio de la ciudad. Hicimos un proceso muy largo de contratación, un proceso donde pasamos a un proceso de selección que se hace a través de Colombia Compra Eficiente. Se presentaron 39 empresas de todo el país. Al final se la gana un consorcio que se llama el Consorcio Hermes que lastimosamente no está cumpliendo como debía con el proceso, está en obra. Y es un tema en el que ya estamos trabajando jurídicamente. Sin embargo, los recursos del Teatro Lido para que sea desarrollado y se entreguen esas mejoras está protegido. Nosotros no hemos hecho ningún pago a ese consorcio. Es un proceso bastante complejo en el modelo de contratación en Colombia. Sale a páginas, se hacen adendas, después un algoritmo es el que va seleccionando las empresas. Finalmente quedó este consorcio que se suponía debía cumplir. No viene cumpliendo, pero nosotros tenemos ya todas las estrategias para que en los próximos meses otra empresa entre a hacer el trabajo en el Teatro Lido y podamos entregar el Teatro Lido como lo que es. De hecho, incluso en los diseños que se plantearon del Teatro Lido, hubo una cosa que no hubo en la reforma inicial y es que el piso original se había tapado y en este proyecto quedaría el piso de granito de mármol original destapado y a la vista. Recombraríamos el bien como un bien de interés patrimonial que también queremos que sea un bien de interés patrimonial de la nación, pero para ese proceso necesitamos recuperarlo. Ahí están los recursos, están protegidos y se va a lograr en algún momento. Seguramente el próximo año lo estarán entregando, pero el Teatro Lido sin duda va a ser uno de los lugares que va a reactivar también el centro del Parque Bolívar donde además venimos haciendo un trabajo con los artesanos muy importante. Bueno, secretario, finalmente es la infraestructura lo que permite que estos artistas tengan sitios para demostrar y digamos que incursionar el sector acá en Medellín. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por mostrarnos esa gestión que también es importante que todos los que nos están viendo la conozcan y bueno, esperemos que todos estos lugares ya estén entregados a la ciudadanía para el disfrute y que esas mismas personas que visitan los lugares se apropien de ellos. Sin duda, nosotros hoy tenemos 105 equipamentos culturales en la ciudad. Cuando uno habla de Medellín y dice un edificio, yo veía en el informe que hemos entregado en esta administración seis centros culturales, bibliotecas, casas de cultura, edificios para la cultura. Parece como poco en Medellín por la cantidad de lugares que tenemos, pero sin duda en Medellín se mueve la cultura, se vive la cultura y a eso le debemos que hoy seamos una ciudad con una disminución del 40% de todas las violencias, una ciudad donde tú puedes caminar y encontrarte artistas en los corredores artísticos, encontrar centros culturales, parques, biblioteca y conectada con el mundo. Así es, secretario. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos seguiremos moviendo con la cultura en la ciudad. Y por supuesto a todos nuestros amigos y seguidores de quienike.com los invitamos para que sigan conectados con nosotros en nuestra página y también en nuestras redes sociales. Hasta pronto.